Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Mi reto por leer mil libros en mil días. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón, aún más importante, es porque quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar respecto de cómo mantener equipos motivados y en constante evolución. ¿Tienes un equipo de trabajo? Obviamente lo tienes. Aunque seas un solopreneur, tienes un equipo de trabajo. Quizás tienes socios, aliados. Quizás estás en Network Marketing y tienes equipos de personas. ¿Cómo los mantenemos motivados y en constante evolución? De eso vamos a estar hablando esta noche. Saludos a todos. Alexander, Carlos, bienvenidos, bienvenidas a esto que es el Club de la Mente. Nuestra transmisión diaria hablando un poco de muchos temas, la verdad. Saludos. ¿Desde dónde nos están viendo? Desde Uruguay, dice Beatriz. ¿Desde dónde más? Desde México, Perú, Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos. ¿Desde dónde nos ven, señores? Hoy, entonces, hablando de cómo mejorar a tu equipo de trabajo, cómo mantenerlo unido y motivado. Bueno, te voy a dar algunos consejos fundamentales. El libro de hoy se llama Tropa Sapiens. Tropa Sapiens de Albert Riva. Tropa Sapiens de Albert Riva. Y me parece súper interesante. De hecho, el libro habla de una historia de los mamuts y la mamuterapia. Inventa este señor Albert Riva para poder dar una asesoría a empresas referente a cómo unir a los grupos de trabajo. Porque, te lo puedo decir, las empresas que yo he conocido más grandes, que he conocido a sus directores, por ejemplo, que he conocido a la gente que administra todo el negocio, regularmente el gran problema que tienen es que no se logran comunicar entre los directores. ¿A qué me refiero con que no se logran comunicar entre los directores? Entonces, sencillo, por más que tratan entre, hay muchos egos, por ejemplo, o cada quien tiene su propio método, el método de alguien no conecta con el del otro, no hacen las cosas a tiempo, se pelean por estas razones, no se animan a decirse las cosas directamente, cara a cara, y todas estas situaciones hacen, señores, que no se logre conjuntar un equipo. Eso en los altos mandos, en los bajos niveles de una empresa, o en los bajos niveles de la sociedad, digamos, los pequeños emprendedores, los equipos de trabajo, la gente de network marketing, no logra tener un equipo motivado y en constante evolución por varias razones. La primera, no se les explica el para qué, no se les explica el para qué, la misión, el objetivo. Tú como líder de un grupo, puedes tener clarísimo el para qué, puedes tener clarísima la razón de por qué iniciaste la empresa, por ejemplo, o por qué estás trabajando en ese proyecto, puedes tener clarísimo de dónde viene la idea, a quién ayuda, a quién aporta, pero no esperes que tu equipo también sepa eso. Tú tienes que comunicárselos, tienes que hacerles saber a los demás por qué están haciendo lo que están haciendo. Si no es muy probable que suceda, verdaderamente, como lo llama uno de mis mentores, el enloquecimiento de la gente que está abajo de ti. ¿Por qué enloquecimiento? Así le llamaba él de una manera cómica, pero se refería a que imaginemos una construcción, una construcción enorme, en la cual hay miles de personas trabajando para poder desempeñar esta construcción lo más rápido posible. Tú, que eres el arquitecto de todo esto, el encargado del proyecto, tienes claro lo que están construyendo, tú tienes los planos, tú sabes dónde va absolutamente cada una de las partes de este edificio y sabes, en base a los equipos que tienes, qué persona y qué equipo debe realizar alguna tarea en específico. Tú ves el edificio entonces y tienes claro qué es lo que están construyendo, pero ¿qué pasa si tu equipo de constructores no tiene idea de lo que están construyendo? Puede ser que por un tiempo lleguen todas las mañanas y caben agujeros en el suelo, martillen las, no sé, las tablas y construyan. Pero luego de un tiempo, si tú no les dices para qué están haciendo eso, se van a empezar a preguntar, hey, ¿qué estamos haciendo aquí? Le va a decir uno al otro y el otro le va a responder, bueno, no sé, no sé lo que estamos haciendo, la verdad. Y literalmente la gente se empieza a desmotivar y siente que no está avanzando hacia ningún lado. Así que el gran secreto número uno verdaderamente para que tu equipo sea un equipo motivado y en constante evolución es decirles hacia dónde van, qué en qué están trabajando, qué sentido tiene todo lo que hacen. Imagínate, el ser humano se la pasa la vida entera buscando el sentido de la vida. ¿No crees que sería lo mismo en el trabajo? La gente llega un día tras otro, tras otro, tras otro a buscar trabajo, más bien a su trabajo, y muchos de ellos piensan, los gerentes, que es nada más por el dinero que llegan. Y no es así. Si fuera nada más por dinero, hay muchos otros trabajos que dan más dinero. Así que a tu equipo no lo motives con el dinero nada más. Tienes que motivarlo con hasta dónde puede llegar el equipo como tal. Eso es algo fundamental. Darles un para qué. Siguiente punto. Hay que darles un para qué personal. Un para qué personal. Así es. Cada una de las personas que trabajan en la empresa debe tener algo muy famoso, muy conocido como el plan de carrera. ¿Qué es el plan de carrera? Que cada persona debe sentirse que está avanzando dentro de tu negocio. Y literalmente, te lo puedo decir, los mentores míos que son más exitosos, se sientan al menos una vez por mes, fíjate, una vez por mes con cada empleado, con cada colaborador, con cada miembro de su equipo de manera individual para preguntarles cómo están, qué necesitan. ¿Se sienten que están avanzando? ¿Se sienten que están mejorando o no? Porque si no le preguntas a tu equipo eso, tú no tienes idea de cuáles son sus problemas personales, sus emociones, etcétera. Y claramente los negocios no tienen que ver con los problemas personales o las emociones de tu equipo. Pero el desempeño de tu equipo sí tiene que ver con eso. Ha sido así siempre. Hoy en día mucho más. Porque los seres humanos nos hemos vuelto más acomodados, más débiles. Algunos más que otros se han vuelto más débiles. Más débiles en el asunto mental. Así que debemos tener un acompañamiento con ellos en el asunto mental. Eso sí es un equipo pequeño. Si es un equipo más grande, debemos enseñarle esto a nuestros directores. Hoy en día yo trabajo con mi equipo de ventas, por ejemplo, eso de manera tan, tan detallada. Por eso, la gente que trabaja con nosotros, tú la puedes ver que toda lo hace de una manera excelente, toda lo hace de una manera profesional, toda lo hace de una manera servicial. Porque esa es nuestra filosofía. O sea, servir a los demás, verdaderamente hacer que la vida de otros sea mejor, gracias al conocimiento, a la información, a la asesoría que podamos darle. Hacer que tengan negocios más rentables, hacer que vendan más, hacer que ganen más dinero, que tengan mejores estrategias de negocios, que implementen esas estrategias y que les funcionen. Ese es nuestro compromiso. Nuestro equipo de ventas no tiene una finalidad de vender un producto. Nuestro equipo de ventas tiene una finalidad de asesorarte para que logres tus resultados, lo que estás soñando. Pero muchas veces, la gente, los directores, no hacen eso. No se sientan con su equipo al menos una vez al mes, te lo pregunto. Tú te sientas con tu equipo alguna vez, al menos una vez al mes, no para hablar de negocios, no para hablar de dinero, no para hablar de estadísticas y números, sino para hablar de cómo están, cómo se sienten, están avanzando, no están avanzando y cómo lo puedes ayudar. Porque si no, te garantizo, una persona se deprime en una semana y deja su empleo en dos semanas. Una persona disminuye su productividad en una semana. No es cuestión de años para que alguien se deprima y deje de hacer su trabajo. Para mantenernos constantemente motivados, sí te tienes que tomar el tiempo de hacerles un constante análisis de su vida personal, literalmente. Esto te lo puedo decir, es algo que yo he aprendido con tantas experiencias y tantas personas que han colaborado conmigo en los temas de negocios. Te lo puedo decir y la gente que me conoce sabe en el tema de negocios que yo siempre hablo con mi equipo y le digo lo que yo necesito son resultados. No pierdas tu tiempo, ponte a trabajar, no estés llorando, siga avanzando. ¿Sí? Sin embargo, yo sé que es requerido este tratamiento personal, este literalmente, este literalmente tratamiento psicológico con cada uno de los miembros de tu equipo de trabajo. Si tú no haces eso, te aseguro que vas a tener un equipo mediocre. Tú quieres tener un equipo de súper ganadores, tú quieres tener un equipo de súper leones, tú quieres tener una tropa exclusivamente con guerreros élite en tu equipo, con jugadores élite, entonces tienes que trabajar con ellos para que realmente tengan esa mentalidad élite. Gente entrenada, yo te he dicho en algunas ocasiones, contrata gente ya entrenada, regularmente no existe, regularmente no existe la gente ya entrenada para ser excelente, para ser extraordinaria, para siempre trabajar con disciplina y autorrespeto. No existe, son muy pocas las personas que están así. Las personas que trabajan con disciplina, autorrespeto, que trabajan duro, que hacen las cosas con excelencia, regularmente ya están en la cima del éxito. Conozco muchas de ellas. Hoy, de hecho, recibí el mensaje de una chica que es multimillonaria, multimillonaria y vamos a estarla entrevistando, de hecho, muy pronto en YouTube. En YouTube van a ver la transmisión en donde vamos a entrevistarla para que nos cuente al respecto de cómo alcanzó todo eso, todos esos negocios, pero es una persona tremendamente disciplinada, tremendamente organizada, tremendamente capaz, no se queja de las cosas. Esas personas ya están ahí. Tu equipo probablemente no vaya a ser así al inicio y es por eso que debes hacer un trabajo constante y continuo de capacitación personalizada para compartirle tu filosofía. Porque de eso se trata la capacitación, de eso se trata mantener a un equipo motivado y en constante evolución. Número uno, darles el resultado final, darles la visión, el para qué. Y número dos, enseñarles cómo sus sueños se convierten en realidad trabajando contigo. Esa es la parte más importante para tener un equipo motivado. Número tres, mantener ese recordatorio cada vez que puedas. Mantener el recordatorio en tu equipo cada vez que puedas. en mi caso lo hago así. Si veo a alguien que no está con máximo nivel de energía, con máximo nivel de motivación buscando clientes, buscando oportunidades, le digo, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo te puedo apoyar? Pero te das cuenta, un verdadero líder no regaña a los demás, sino que les dice, ok, dime, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Qué necesitas de mí? Yo soy el responsable de que las cosas no se hayan dado. Obviamente tienes que seleccionar a los jugadores correctos. Si seleccionas a los jugadores incorrectos en tu equipo, pues se van a montar encima de ti, ¿no? Se van a aprovechar de que tú seas alguien así. No quieres que se aprovechen y quieres que más bien aprovechen tu talento, tu conocimiento, tu información para ser mejores, entonces selecciona a las personas correctas, dales el para qué adecuado, encuentra cómo ellos logran sus sueños a través de tu negocio y por último, recuérdales cada vez que puedan, cada vez que tú puedas, cómo ellos logran sus sueños con tu negocio. Así vas a tener un súper equipo, súper motivado, súper entrenado y en constante evolución. Un abrazo para todos, señores y señores, espero que te haya gustado, esta información me pareció fenomenal, el libro Tropa Sapiens de Albert Riva, esto es el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo estos conocimientos. Vamos a estar en Perú, prepárate, va a ser quizás la única vez que vayamos a Perú a conocer los extraterrestres y eso, pero además a enseñarles cómo vender miles de dólares con Facebook, miles de productos gracias a Facebook, seis días más y subimos el precio, seis días más y se acaba el precio de 50% de descuento para las entradas del evento de cómo vender miles con Facebook. Un abrazo para todos, señores y señores, nos vemos mañana, mi nombre es Gabriel Blanco, esto fue el Club de la Mente.